Y bueno, en este momento nos encontramos con Osvaldo Nova, el arquero del equipo santo. Osvaldo, buenos días. El último entrenamiento antes de enfrentar a Blumin. Muy buenos días. Y sí, estamos ya con esa mentalidad del partido del Sao contra Blumin. Sabemos que va a ser complicado también el partido, porque ellos también van a venir a buscar los puntos, así como todos los equipos que vienen. Y nosotros que tenemos que ganar así o así este partido, para que a nosotros también nos puedan motivar, ¿no? Bueno, Osvaldo, el último partido ha sido complicado. Las defensas que en un primer tiempo te estaban apoyando en ambos sectores, en el centro también. Sin embargo, un segundo tiempo donde todo se ha ido dividiendo y bueno, ha sido una goleada para el equipo santo. Sí, el primer tiempo estuvimos jugando muy bien, ¿no? Pero ya el segundo tiempo se vino las desconcentraciones y ahí se vino también todos los errores, ¿no? Y la expulsión también, que estuvimos jugando bien y justo se hace expulsar y se viene todo, no va a la vida. Pero ahora hay que volcar la página, pensar en el partido de Blumin, que tenemos que ganar así o así, ¿no? Se ha analizado ya el equipo rival. ¿Has visto tal vez a los delanteros de Blumin? ¿Qué es lo que tienes que, bueno, rescatar más que todo tú en este próximo partido? Sí, yo veo siempre todos los partidos y el partido que jugó con Tomayapo. Sabemos que tienen buenos jugadores, están pasando tal vez igual justo que con nosotros, no igual que con nosotros, no. Pero igual están pasando y vi cómo juegan, quiénes son sus delanteros, todo eso, ¿no? Siempre cada partido voy viendo qué jugadores son santos, eso, ¿no? O un Blumin, que en el último partido con el santo fue una victoria para ellos con un 4-0. Sí, ahora nosotros tenemos una revancha para que nosotros podamos ganar este partido. Es necesario para nosotros también. Y invitarle también a toda la hinchada que nos sigan apoyando. Nos vamos a bajar la cabeza, como dice. Vamos a seguir trabajando siempre hasta el último, ¿no? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Cómo se va a enfrentar este Blumin? No, hay que estar muy concentrados. Ustedes dieron que decimos en el primer tiempo que estamos haciendo buenos partidos. Después se vienen las desconcentraciones, los errores. Hay que estar muy concentrados y todas las oportunidades que nosotros tengamos, poder hacerlas, ¿no? Porque nos estaba faltando el gol también, ¿no? Gracias, Osvaldo. De nada. Y bueno, pues las palabras de Osvaldo Nova. Y le preguntábamos justamente cómo es que se va a enfrentar al partido. Porque él es el arquero y es quien decide, quien ordena y quien va charlando con sus compañeros. Ve el partido desde el fondo. Y pues tiene que ir dando las indicaciones. Así que bueno, ustedes observan. Ya está el equipo santo. Por lo menos ya han salido varios jugadores a poder ser parte de este entrenamiento. Por ahí observamos a Jairo Tomás, quien también ya se ha incorporado. En un minuto regresamos para poder ir conversando con ustedes. Ir hablando sobre lo que va a ser este sábado. En el compromiso con Blumin. Que tengan una muy bonita mañana. Un besito. Permiso.